Ah, pasa, Dani. ¿Qué haces acá? Perdón, pero Elena me abrió la puerta y... La verdad, vi a tu tío en televisión y me acordé de vos. Quería verte. ¿Qué me querías decir? Quería decirte que... Veo que hay mucho dolor en tu familia. Tienen cojones, te felicito. ¿En tu familia no hay dolor? Qué bueno, te felicito. Debes ser muy feliz, ¿sabes? Sí hay dolor. Bueno. Pero... ¿De qué te reís? ¿Qué? ¿Qué? Tenés crema ahí. Bueno, está bien. Listo. ¿Ya está? Si estás buscando a mi abuela, no está acá. Obviamente debe estar. No, no, no es eso. Sé que te enojaste hoy en la pileta. No era la intención. Lo siento. No, ¿sabes cuál es tu intención? Quedar bien con mi abuela. Que ella sepa que vos estás interesado en mí y que le llegue el comentario. Se lo voy a decir. Quédate tranquilo. Sí, ya te puedo decir. Sé que te gusta que estemos cerca. No doy cuenta. Esto no es casualidad. El vestido lo escribió. Y así serás la dueña. El vestido. El vestido. No, no. No doy. No, no, no. El vestido. No, no. El vestido. El vestido. ¡Vamos! Gracias.